Y un saludo para toda mi racita que se encuentra en Estados Unidos queriendo regresar a su lindo pueblito, pueblito de mi corazón El pueblito donde nací, ya lo quiero visitar Aunque ya, ya no es el mismo, pero quiero regresar Hace tiempo que me vine y no lo puedo olvidar Somos muchos los que queremos nuestra gente visitar Aunque muchos ya no están, pero los vamos a extrañar No me importa si estoy viejo, a ese pueblo quiero regresar Pueblito, pueblito mío, pueblito de mi corazón Solo espero llegar con vida al pueblito que quiero yo Pueblito, pueblito mío, pueblito de mi corazón Como anhelo, ay como extraño Al lindo pueblito de mi corazón Y no se me agüite mi corazón También allá nos están esperando Con los brazos abiertos El pueblito, pueblito de mi corazón Somos muchos los que queremos nuestra gente visitar Aunque muchos ya no están, pero los vamos a extrañar No me importa si estoy viejo, a ese pueblo quiero regresar Pueblito, pueblito mío, pueblito de mi corazón Solo espero llegar con vida al pueblito que quiero yo Pueblito, pueblito mío, pueblito de mi corazón Como extraño, ay como quiero a ese pueblito de mi corazón